Vida en Salud, episodio 96 Movimiento Corporal Femenino con Ángels Massagué En este episodio quiero presentarte a Ángels Massagué que nos acompaña en el descubrimiento de las estructuras del Movimiento Corporal Femenino como ponente de la Academia para la Autogestión de la Salud que tienes a tu disposición en vidaensalud.es barra academia Ella nos acompañará en el descubrimiento de esos aspectos específicamente femeninos que son protagonistas en procesos tan importantes como el embarazo o el parto y lo hará mediante la experiencia empírica es decir, moviéndonos Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud el podcast que te inspira a llevar una vida saludable Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valería Y, aunque el paradigma establecido vincula la salud solamente a la medicina, la enfermedad, los medicamentos los tratamientos, las terapias y los diagnósticos nosotros creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud Así que extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la centramos en la persona, sus circunstancias y el entorno en el que la persona vive vinculándola así a todos los aspectos de la vida Yo el trabajo que propongo con las mujeres mi trabajo es muy global yo soy estereoporto corporal mi trabajo es muy global entonces sí que tengo las sesiones de que trabajo el suelo pélvico el periné luego tengo las mujeres de preparación al parto y luego las de posparto y de vez en cuando hago algún seminario de la mujer en la etapa menopausia siempre relacionado con el cuerpo Yo vengo del mundo de la educación y digo esto porque siempre me ha interesado mucho desde ya que estudiaba ya en la escuela me interesaba el ser humano y creí que entrando pues y estudiando educación pues me iba a abrir la puerta de trabajar con el ser humano y bueno entrar en el conocimiento del ser humano estuve muchos años en educación me interesó muchísimo pero también me interesaba mucho que pasaba con el cuerpo ya en el cuerpo de los niños y luego me fui interesando más en el cuerpo de los adultos de aquí hice el paso a hacerme terapeuta corporal porque vi como ya en la escuela ya se disociaba un poco lo que era el aprender de mantener este estar vivo corporalmente o sea que muchas veces yo pienso que siempre ya a lo largo de los años hemos perdido la vivacidad de cuando éramos niños y por qué esto pues por todo lo que se nos va acumulando de experiencias buenas, malas de tensiones de conceptos de creencias y todo esto se nos va modelando una forma de ser y con unos patrones de actitud corporal ¿por qué no nos damos la oportunidad de momentos de poder mantener este contacto de silencio de armonizar lo que es el movimiento y conectarnos otra vez con nosotros para recuperar esta vivacidad esta vida que hemos tenido desde pequeñas desde pequeños que jugábamos y esto era vida y ahora trabajamos y no es vida porque es obligación los niños no juegan por obligación los niños no es que jueguen es que viven y esto a mí me quedó yo te digo pasé muchos años en educación y era una un continuo aprender de ellos ¿por qué los adultos todo esto lo hemos aprendido? ¿por qué las niñas hemos de estar una una forma de querer ser que está muy dictado sobre todo por las modas y por todas unas pautas externas a lo que nosotras somos y esto nos influye muchísimo por eso digo que yo trabajo el cuerpo en su globalidad incluso cuando trabajo el suelo pélvico o periné siempre estamos en la globalidad del cuerpo porque uno de los objetivos marcados es poder conectar con este sentirte cómoda con tu propio cuerpo y no te vas a poder sentir cómoda si estás todo el día copiando cosas externas a ti porque tú no eres eso y eso nos pasa factura cada persona tiene su propia manera de ser y cada persona es genuina y tanto que sí cada persona es única cada uno de nosotros somos únicos y además es importante que cada uno de nosotros respetemos esta unicidad esta capacidad de ser únicos porque la humanidad entera y toda la creación necesita de eso único que nosotros hemos venido a aportar ¿verdad? Exactamente esta unicidad yo diría y esa armonía esa armonía que te viene dada pues por los gestos que puedes encontrar otra vez genuinos ¿no? y esta sabiduría que ya es adquirida desde siempre desde siempre trabajo mucho con mujeres con hombres también que me vienen a mis grupos siempre trabajo desde el marco de la prevención de la salud y del bienestar y del respeto de respeto al ser humano único y que puede aportar y que está enlazado con ser responsable de lo que comes de cómo tratas a los semejantes todo esto que para mí es una filosofía de vida pero sobre todo es un derecho y un deber que nos debemos este respeto y este saber continuamente conectar con una con uno mismo mi trabajo el trabajo global que hago con la gente he hecho un método que se llama gest con 100 gest gesto ¿por qué gest gesto? porque esto es encontrar lo genuino no es una posición no es una postura es un movimiento es un gesto que es una expresión ¿y a esto qué nos lleva? pues que para encontrar tu propio gesto has de encontrar o reencontrar cuál es tu tono justo tu tono muscular ¿y con esto qué? ¿a dónde vamos? pues a todas las tensiones acumuladas conscientes o inconscientes que tenemos si a esto le añadimos que en la época en la en la menopausia hay una presión social ¿vale? en las etapas de la vida pues que nos tenemos que adaptar y adaptar en todo lo que vamos pasando ya pero hasta que morimos hay el placer de encontrarte bien con tu propio cuerpo y esto es básico y tanto y si te encuentras bien con tu propio cuerpo fácilmente te encontrarás bien contigo porque tú anidas en el cuerpo ¿no? este es uno de mis otros objetivos que es devolverte la confianza la confianza en que tu cuerpo funciona por eso en las clases pues bueno son movimientos muy anatómicos porque esto da mucha seguridad de lo que estás haciendo y que lo que estás haciendo realmente puede dar este estiramiento o esta elasticidad a la persona que se lo estás ofreciendo y además si la persona se va encontrando bien y encontrando este espacio interno que lo vamos bloqueando con las tensiones ahí hay un bienestar y que te puede dar esto que vas a confiar y vas a confiar de entrada en tu propio cuerpo y luego te va a ser más difícil de depender continuamente de lo que te dicen en el exterior de lo que te imponen sino que vas conociendo que le conviene a tu cuerpo no es poco importante esto que estás comentando y yo me ha quedado una duda Ángel cuando eras profesora de niños ¿qué edades abarcabas? tenía sobre todo sobre todo porque me gustaba mucho la edad que aprendían a leer y a escribir tuve desde 5 hasta 7-8 y alguna vez 9-10 también y 11 también tuve y también en el aprender a leer y a escribir tuve la suerte que pude estar en un plan en un plan de estudio no en un plan pedagógico en aquel momento muy avanzado que luego quedó estroncado y por esto pues bueno ya yo me fui a buscar otras cosas porque me interesa mucho este respeto y ya se daba a aprender a leer y a escribir cada niño y niña aprendía en un momento distinto esto esto era el método de Piaget magnífico y éramos un grupo de maestros con pedagogos psicólogos era un trabajo extraordinario y claro ahí pude lo que lo que te da es observar cada uno o sea hay el grupo clase pero cada niño tenía su propia dosier y sus propias cosas para su propia evolución y como el intercambio favorecía muchísimo al conocimiento no tan solo de la misma edad sino con clases más grandes más pequeños y esto era de una riqueza extraordinaria venía de una pedagogía de Pérez un gran pedagogo al que siempre me rindo homenaje y del cual yo aprendí muchísimo y bueno cuéntame cómo es que tú llegaste me has dicho que bueno que te diste cuenta de que la vida estaba en el movimiento y te empezó a interesar en el movimiento y cómo llegaste a querer de alguna manera vincularte más al movimiento más íntimamente femenino que tiene más que ver con esos aspectos que son exclusivos de la feminidad bien pues por las etapas de la vida a mí ya te dije que me interesó o sea me puse a estudiar anatomía para el movimiento de Landin College Hermen ahí me daba la explicación de los movimientos luego encontré toda una no es un método pero bueno una corriente que es Sensory Awareness de Sensing se llama de Charlotte Selber que es como esta relación contigo misma y esta relación con los demás y con lo demás entonces todo esto me iba interesando mucho y ya empecé a dar clases en el movimiento de movimiento de conciencia y luego de gimnasia consciente empecé a dar clases y me quedé embarazada de mi hijo claro pues te preguntas ¿qué vas a hacer con tu cuerpo con toda la evolución del embarazo que va a pasar con tu parto? decidí tener un parto respetado y lo tuve en casa con una gran precursora aquí del parto natural con Ortrut y sé que ella me preguntó ¿cómo te has preparado para dar a luz para parir? digo pues mira yo hago un trabajo consciente y hago un trabajo pam 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 me interesa mucho que trabajes con las mujeres en mi centro con la preparación al parto entonces de ahí ya se empezó a hacer todo un método de parto en un movimiento junto de que ha desarrollado Nuria Vives y esto me ha dado un conocimiento magnífico he trabajado y trabajo con Nuria desde hace muchos años con muchas mujeres y el conocimiento de cómo funciona la pelvis a nivel fisiológico tanto para durante el embarazo luego que pasa en el parto y luego en el posparto nos ha dado hablo en plural porque lo hemos trabajado mucho con ella es un conocimiento magnífico de dar a las mujeres con las que trabajo que esto que pasa en cada etapa esto en cada momento nos lo tenemos que llevar en casa y a nuestra vida cotidiana o sea no tiene no debemos trabajar el cuerpo voy a clase pim pam y a la semana que viene sino que esto tú puedas integrarlo en tu cuerpo bueno no lo he de integrarlo en tus hábitos en tu manera bueno en nuestra o sea hablo porque yo me tengo me incluyo y muchas veces me encuentro que también estoy haciendo aquello que no por comodidad o sea hemos de hacer el esfuerzo de decir vale estoy y habito mi cuerpo para que esta toda esta zona que es la pelvis que realmente has nombrado que no es tan distinto la fisiología del hombre y de la mujer cierto pero la pelvis hay unas diferencias justamente para el acto de parir entonces todo esto irlo integrando a mí me ha fascinado y es lo que voy haciendo con las mujeres y claro ahora ya con mi edad pues me he encontrado que he tenido que estar con las mujeres en la etapa de la menopausia y no te creas que voy a trabajar de una forma muy 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 distinta no simplemente con este darte cuenta con este estar con estas pautas de estos movimientos que se pueden proponer y con este conocimiento que vamos teniendo tanto de lo que es la pelvis a nivel de osteoarticular y a nivel de lo que es el suelo pélvico y perine a nivel muscular a nivel de los esfínteres que es lo que pasa en las vísceras de la pelvis menor que es la matriz o útero a mí me gusta más llamarla matriz porque es femenina y parece que ya útero ya lo dejas más para en el ámbito ya de la de los médicos no con nuestra matriz o útero nuestra vejiga nuestro recto con nuestros esfínteres que es el ano la vagina la uretra que ¿cómo debemos tratarlo? ¿cuántas mujeres me han preguntado pero a ver digo paro el bebé va a salir por la vagina ¿no? claro esto te quedas diciendo vale esto es ir a volver a realmente conectar y quizá no vas a conectar directamente con la vagina quizá vas a conectar con la respiración porque lo que necesitas es sentir que eres un cuerpo vivo y a partir de la respiración lo vas a sentir o al menos eres consciente de que estás aquí y cómo vas a ir desde ya te digo siempre de una globalidad a la particularidad de trabajar esta zona que es mucho más compleja mucho más compleja porque fíjate que te he nombrado en un espacio muy pequeño que es el suelo pélvico y ahora me centro más en la mujer he hablado del ano de la vagina de la vejiga y esto es el sistema digestivo el sistema reproductor el sistema urinario y esto convive en un espacio muy pequeño por tanto estas vísceras que desembocan en estos esfínteres conviven perfectamente entre ellas no las vamos a cuidar no las vamos a respetar pues claro que sí y vas a tener mucho cuidado cuando te digan bueno esto ya como estás menopáusica esto ya no sirve cuidado claro que sirve porque es un medio de sujeción entre ellas y cuando tú lo conoces es realmente debo prescindir por lo que sea por salud o es una frase hecha que al final se realiza porque es así que se nos ha tratado mucho tiempo de esta manera como esto ya no sirve como que no sirve como que un útero no sirve está ahí por algo naturalmente para dar a luz pero dentro del sistema fisiológico es un punto que se necesita para tener esta sujeción entre las vísceras o sea que se va a prescindir de la matriz o útero cuando realmente se deba prescindir para salvaguardar la salud de la mamá pero eso sí pero no vamos a decir sí enseguida ¿alguien tiene alguna pregunta? hola Ángels y Diana dice Nuria Ángels acabo de entrar hablabas del útero este órgano inexistente en los libros de texto escolar hablabas de esto dice Nuria qué buena qué buena que lo nombres qué buena voy a leer lo que está comentando Nuria sí dice tiene el feto en la barriga y es lo que normalmente se dice en la escuela la palabra y órgano todavía es bastante tabú es la matriz se refiere al lenguaje coloquial dentro de la pero que no se no se profundiza más vale bueno a mí me gusta utilizar el lenguaje coloquial porque llega más a todo el mundo lo que pasa que esto en cuando se presta a confusiones y más cuando estás pues dando o sea enseñando la anatomía pues yo creo que se tiene que ser preciso y decir las cosas por su nombre no se puede decir bien a la matriz o útero vaya confusión vaya confusión claro claro no puede ser que la ignorancia esté tan normalizada y tan generalizada o sea hay cosas que son básicas conocernos a nosotros mismos eso es lo mínimo a lo que tenemos derecho y Nuria gracias por la aportación porque hay trabajo a hacer nosotros cuando dábamos la didáctica de parte de movimiento o de periné tuvimos que buscar expresamente una pelvis femenina esto hace muchos años ahora ya existe puedes pedir y puedes comprar o sea si no dices nada te deben mandar me imagino que es la masculina pero ahora puedes pedir la pelvis femenina como se enseña ¿no? en un dibujito ahí todo plano te lo aprendes de memoria te lo preguntan lo repites pero no sabemos ni dónde está no sabemos ni dónde está la pelvis no sabemos ni dónde están las articulaciones las caderas no sabemos ¿dónde debe de estar aquí? o sea sí es un trabajo que se debería empezar es uno de mis objetivos de poder trabajar con maestros claro eso estaría muy bien y tanto sí, sí, sí eso sería una muy buena cosa maestros apuntaros a la academia para que Ángel os pueda dar clase de anatomía y fisiología femenina practicando practicando no estudiando porque parece ser que estudiar fisiología ya parece aquello bueno, ahí tendré que memorizar no vamos a sentirlo para luego localizarlo y saber qué es lo que hay y cómo está entonces tus clases van a ser prácticas 100% sí ¿vale? y vas a hacer una inmersión con apuntes o sea, apuntes me refiero que con referencias anatómicas casi seguro pero son prácticas sí son prácticas sí siempre es mejor bailar que hablar no te lo voy a negar mis clases van a ser prácticas y son basadas mucho bueno sí en todo lo que es el trabajo de pelvis y suelo pélvico periné que es lo mismo ¿eh? suelo pélvico o periné sí el periné digamos es el espacio que hay entre la vagina y el ano sería el periné ¿no? no está bien que me lo preguntes no a ver suelo pélvico o sea, es todo lo que está en la base del tronco es la base de la pelvis entonces todo este sistema muscular ¿vale? está limitado por una estructura ósea ¿vale? es todo esto pero entonces ¿quién habita aquí en la pelvis menor? ¿vale? pues esto que hemos dicho la vejiga la matriz óteo y el recto con sus esfínteres todo lo que hagamos de trabajo en la base de la pelvis no está tan lejos de lo que le va a suceder a las vísceras todo lo que trabajemos en la respiración no estará tan lejos de lo que le puede suceder en esta musculatura todo lo que trabajemos con ya se ve ¿no? o con con el equilibrio o con estiramientos no estará tan lejos de lo que le vaya a pasar a esta zona de aquí que es en la base del suelo pélvico que es la base de la pelvis suelo pélvico o periné entonces esta zona que me nombras tú entre el ano y la vagina que es donde siempre se pone la flechita periné y se pone este punto yo lo atribuyo a que los primeros que nombraron el periné aquí que hace muchísimos años fueron las técnicas orientales porque ellos sí que durante muchos años de madres a hijas han ido cultivando toda la zona del periné entonces ahí ya en prácticas energéticas ponían este punto y además porque en los hombres era este entre el ano y el escroto y esta zona que coincide en una entrecruzada de fibras musculares muy fuertes y ahí podían el periné entonces claro parece como que solo tenemos el periné es ahí no el periné lo trabajamos todo en conjunto todo todas estas tres capas musculares que debemos tonificar porque debe estar muy fuerte para aguantar y sostener todo lo que tiene que sostener y tiene que estar muy flexible y elástica porque lo que se distiende tiene que volver al lugar de partida entonces esto es lo que la la complejidad del trabajo de esta musculatura de aquí pero que es una musculatura muy agradecida y que responde si se la trate con respeto y muy bueno sin prisas se trabaja corporalmente no hay ningún tacto vaginal eso se va a tener muy claro se trabaja desde la prevención que esto va bien si alguien pues tiene algunas pérdidas de orina pues en momentos de que se dicen de urgencia en momentos que salta o tose o así que esto puede mejorar claro que puede mejorar porque esto se trabaja pero lo vamos a hacer dentro del marco de la prevención de la salud y del bienestar esta zona la hemos de vivificar vivificar moviéndonos y teniendo buenas relaciones sexuales sexuales con pareja con una misma con una misma con o sea tener relaciones sexuales claro y es que ahora que hablamos de sexualidad además de que tiene una funcionalidad reproductora esta parte de la anatomía femenina concretamente nuestra sexualidad vive ahí vive ahí y se inicia ahí digamos nosotros pensamos normalmente culturalmente está la idea de que la sexualidad es el estímulo genital sea como sea pero a mí me sorprendió mucho cuando empecé a leer a una bióloga que se llama Casilda Rodrigaña que ya había sido madre de mis tres hijos pero comprendí lo que ella explicaba porque realmente el proceso del embarazo tiene una gran dosis de sensualidad con él y es otra de las etapas en la vida en que la sexualidad es más intensa o al menos esta es mi experiencia también porque el propio embarazo ya forma parte de la sexualidad femenina creo yo y luego también está el tema bueno el parto el dilema este del parto con dolor o el parto con placer que bueno los míos fueron dolorosos ojalá hubiera aprendido cómo obtenerlos de otra manera pero los míos fueron dolorosos pero yo estoy convencida de que podrían ser con placer también y que la lactancia también es una etapa con muchísima sensualidad donde la sexualidad también está exacerbada es mucho más intensa los sentidos están mucho más abiertos muchos más expandidos estás mucho más receptiva y todas esas etapas que tienen que ver con la maternidad Casilda Rodríguez las une dentro de lo que es la sexualidad femenina no es solamente el estímulo genital sino todo esto todo lo que tiene que ver con los órganos sexuales exactamente fíjate ya en el embarazo nosotros tenemos aquí la pelvis y tenemos nuestros órganos sexuales dentro los ovarios la matriz los hombres lo tienen fuera ¿sí? el pene los testículos vale pues durante el embarazo es la primera vez que uno de nuestros órganos sexuales sale fuera y estamos ahí con unas unas barrigas hermosísimas o sea es de una sensualidad enorme los labios se ponen enormes los labios en la vagina también ¿sabes? o sea es de una sensualidad enorme ahora en cuanto lo vivas mal eso se transforma en agobio y se desaparece esta sensualidad y sexualidad porque te molesta todo entonces es como encontrar este este placer en cada etapa este placer de tu cuerpo y y me gusta ¿no? que lo nombres y yo si Casilda fue bueno es una de las mis autoras preferidas y que lo engloba naturalmente que sí naturalmente que sí todo el cuerpo es sensual muchas gracias por escucharnos gracias por participar gracias por tus comentarios gracias por tus reseñas de 5 estrellas por tus likes por compartir los episodios del podcast por compartir los episodios del videoblog por compartir los directos en youtube por suscribirte a la academia y hacer esta pequeña aportación económica que es tan necesaria para poder seguir adelante gracias gracias por participar en las ponencias y compartir todo el conocimiento que has atesorado a lo largo de tu vida y gracias a Kid Flux por la cesión de las melodías del programa muchas gracias a todos por estar dándole vida a vida en salud nos encontramos en el próximo episodio que tengas muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima